Baltasar Gracián nació en 1601 en Zaragoza, Belmonte, escritor y jesuita español del siglo XVII. Perteneció al periodo barroco. Estudió letras en la Universidad de Huesca. Destacó por sus novelas entre las cuales hay que destacar el crítico. En Zaragoza, en 1639, publicó su segunda obra, El político. El discreto fue una obra publicada durante su periodo de enfermedad. Y en 1647 manifestó el oráculo manual y arte de prudencia. En 1648 hubo una segunda parte de Abudeza y arte de ingenio. En el año 1657 exaltó la tercera parte de la obra Criticón. Por último, su libro fue El comurgatorio, un libro acerca de la Eucaristía, en 1655. Este escritón falleció el 6 de diciembre de 1658, en Tarazona. CREATED USING PALTOON BÓFER ¡CREATED USING PALTOON! Y MEDIGAN ¡CREATED USING PALTOON! ¡CREATED USING PALTOON! Gracias.